Hola amor, ¿cómo te va? Dedícame un minuto, te tengo que hablar Y ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien que por mí todo lo dio Esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Y es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió pasar lo siento No me pidas que deje su amor Porque esta vez bien que no Has tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Ella tiene todo lo que busca un hombre En una mujer Ella ha sido quien domina mis sentidos Y mi timidez Esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Esa es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió pasar lo siento No me pidas que deje su amor Porque esta vez bien que no Has tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí No, 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 no No, no, no